¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Antes de empezar les mando saludos rápido a Jason Alexander, Gabriel Mendoza, Yul The Killer, María Álvarez, Eric Tanqui, Tim Broccoli, Simón Pérez, Sr. Zeta, Cristian Dalos y Android VIP. Ahora sí, para obtener ataque debemos iniciar en modo individual en Blackout. Deberemos aparecer cerca del faro, si no aparecemos cerca salgan y encuentren otra partida. Una vez que aparezcamos cerca saltamos y nos dirigimos al segundo piso del faro. Entramos y en una de las habitaciones habrá sobre una mesa una máquina de escribir. Presionamos X sobre esta y nos dará una carta. La tomamos igual con X y acto seguido corremos. ¡Corre perra, corre! Ya en serio, si saltamos del segundo piso a menos que nos hayan atacado no moriremos por lo que podremos subir hasta el puerto y subirnos a esta lancha la cual por lo regular siempre aparece ahí. Debemos subir en la lancha hasta que el círculo se cierre y también deberemos usarla para encontrar un lugar poco poblado para escondernos. Si pueden, exploran un poco el lugar despoblado para armarse y curarse por laño de la caída en el faro. Es importante que no utilicen granadas ni alambre de púas o el garfio volador. Si llegan a utilizar equipo entonces todo se habrá arruinado. Si el círculo se comienza a cerrar en donde ustedes campean, entonces desplíguense lento y con cuidado a una zona que no tenga nombre. Puede ser una cabaña cualquiera del bosque, lo importante es que no sea muy concurrida. Una vez que estemos a salvo esperamos hasta que solo queden 15 jugadores. Cuando pase esto verán que la hoja que tomamos tendrán dos palomitas y con eso ya habrían desbloqueado ataque. Luego de esto pueden intentar ganar o dejarse morir, eso sí, no se salgan de la partida ya que deben terminarla con la hoja en su inventario y si abandonan antes de que esta finalice, pues no les darán al personaje. Sin más espero que este tutorial les sirva, soy Rascali y nos vemos a la próxima.